Ahora, Hernán Moyano, Rodrigo García Ferreira, El Pacto Copérnico, Radiocantilo.com Acá andamos, Rodrigo. Más complicado que le esté curándose lo callo. Complicado, en serio. Bueno, buenas noches a todos. Esta es una nueva emisión de Pacto Copérnico. Esta vez no está Hernán, así que vamos a hacer de las nuestras. Hoy que es una noche muy especial, es post-Halloween, ¿no? Así que vamos a hacer un programa que esté más o menos girando alrededor de lo que nos gusta, que es el terror y lo que es Halloween en sí. Nos acompaña la querida Sabrina Moyano en producción. Bienvenido, Rocket. Bienvenido, querido Facu, que está acá coordinándonos y manejando los controles de la nave. Pablito anda por ahí, nuestro hidratador. Malvina está de vaga. Malvina está, me parece, era momento de que vaya a disfrutar y festeje. Y bueno, hoy es un día muy especial. Yo les presto mucha atención a lo que es esta festividad, que es el Samhain, el Halloween en sí. La noche de brujas, no desde una perspectiva, como siempre le dicen, norteamericana. Esto es mucho más antiguo. En la noche de brujas pasan cosas, ¿no? En Halloween pasan cosas muy especiales que vamos a hablar después. Vamos a contar un poquito a qué le hemos hecho ya, pero vuelven a preguntar, así que nos vamos a ir renovando. Pero como es noche de brujas, nos remitimos a las brujas. Y a Mac Myers, que está dando vueltas por ahí, en una noche de City Bay. Nublada, un poco oscura. En cada esquina, ¿no? Puede llegar a estar. Algunos refusilos. Refusilos. Es decir, todo el clima está dado para que sea una noche de terror. Yo amo las brujas. Para mí las brujas son seres maravillosos. La brujería no es mala. Mala es la gente que utiliza bien o mala brujería. Entonces, yendo al cine, pensaba, ¿cuáles son las brujas favoritas que tenemos en el cine? ¿Cuáles son nuestras brujas favoritas del cine? En todo, ¿eh? Entra Disney, que es una fábrica de brujas por excelencia. Entran las películas antiguas. Entran películas nuevas. Películas como tú dijiste hoy, The Witch. Sí. Película que hemos hablado y hemos ovacionado muchísimas veces con Anna Taylor-Joy. Y esa otra bruja de rojo que está escondida en el bosque, que se roba un bebé. Y hace cosas terribles. Espectacular. Las brujas de Rob Zombie. Vos sabés que esa película la vimos yo y Hernán, solo los dos en el cine. Estábamos nosotros dos. Sí. Entonces, yo quería apuntar a eso. Hoy vamos a tener premios. Vamos a tener las pastas del Monumento Pasta. Vamos a tener los premios de Betula. Esta hermosa casa de ropas. Tengo un premio muy especial que lo voy a dar yo. La verdad es que se van a matar por esto. Es un boomerang de Batman. Está hermoso. Sí, está bueno. Está muy bueno. Es peligroso. Así que cuando se lo entreguemos vamos a hacer una especie de descargo. Donde nosotros no nos hacemos cargo de los efectos que pueden llegar a tener. Pero también tenemos el Bat Boomerang que lo tenemos prometido casi desde que se estrenó el Joker. Así que eso va a ser el premio de esta noche. Tenemos una remera también. Así que participen. Díganos cuáles son sus brujas preferidas del cine. Vos me dijiste una hoy hace un rato. Sí, hay varias. Empezando desde el año 1922 está La brujería a través de los tiempos. Gran película. Está en YouTube esa. La puedes ver. Sí, del año 22. Es tremenda. 1922. Sí, del 1922. Está una... No sé cómo será. Esa no la vi. Pero sé que está Blancanieves y los Siete Nanitos del 1937. Ajá. Esa también es de brujas. También. Es que siempre está la bruja como elemento. En realidad está mal puesto el nombre de bruja como connotación negativa. No es negativa. La bruja no es bruja. Yo tengo amigas brujas que son gente maravillosa. Y la connotación negativa está de más. Yo la sé en tu caso. Claro. No quería entrar en ese punto. Pero bueno, la connotación de brujas negativas en realidad no es así. Así que díganos esta noche. De Halloween. Esta noche, este primero de noviembre. Esta fecha tan especial que nos toca hoy en el Pacto Copérnico. ¿Cuál es su bruja favorita del cine? Y van a poder ganar estos premios que estemos... Que están esperando para que los vengan a buscar. Mientras tanto, vamos a ir a escuchar algunas canciones. Y quiero que todos sean muy bienvenidos a la noche de brujas del Pacto Copérnico. Banda de Sonido Ahora, el hombre de sus sueños es aquí. Jane, la vez que nos encontramos. ...para quedarse para un beso. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Just your... ...average, horny little devil. With the witches of Eastwick, we could do things you haven't any idea. You know what's going on up in that house. She says she sees the devil here in Eastwick. If you were the devil, would you come to Eastwick? Oh, I don't know. Are you going to seduce me too? Women Dentro de todas las películas de brujas que hemos visto a lo largo del tiempo, había una que estaba medio escondida, que fue una de mis favoritas. Y es un clásico. Un clásico de esos que están por ahí y que vos no los recordás. Y recién escuchamos una parte del tráiler. Vamos a hablar de las brujas de Eastwick. Muchos quizás dicen, uh, ¿te acordás de las brujas de Eastwick? Sí. Un peliculón. Una de mis películas de brujas preferidas. Que tiene muchísimos elementos. Las brujas de Eastwick está dirigidas por George Miller. Quizás les suene George Miller. Él fue el director de Mad Max. De todas las Mad Max, inclusive de la nueva. Dirigió la película de la Dimensión Desconocida. Dirigió Un Aceite para Lorenzo. ¿Te acordás de la película de Lorenzo? Sí, sí, me acuerdo. Que también creo que trabajaba Susan Sarra. Sí, esa me acuerdo. Esta es una película que está lejos del terror. Es más una comedia negra, pero se sumerge en el mundo de la brujería de una manera mucho más real de lo que parece. Lo que viene ahí en Eastwick son brujas blancas. La bruja blanca no está para hacer daño. No, 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 no genera daño, sino que sana, cura y ayuda. No maldicen, todo lo contrario. Lo que pasa acá es que cuando ellas se unen, se hacen mucho más fuertes. Las brujas de Eastwick se desarrollan en una ciudad ficticia que se llama Eastwick, precisamente en Rhode Island, y trata de tres mujeres que son brujas y no lo saben. Hay cosas que les ocurren, pero no les prestan mucha atención. Y no es casualidad que esta historia se desarrolle en esa zona, en New England. ¿Qué es lo que ocurrió en New England? Varias cosas. Primero, en New England estás muy cerca de Maine, la ciudad de Stephen King, donde Stephen King desarrolla muchísimas de sus historias. Y también es una zona en donde ocurrieron los juicios de Salem. Hay una referencia muy fuerte en las brujas de Eastwick a los juicios de Salem. Y la historia trata de eso, del juicio, pero no del juicio de un tribunal, aunque en Salem fue eso, lo conocemos por eso, lo hemos hablado acá, sino en el juicio de una sociedad, de un pueblo pequeño, donde el infierno es muy grande, como todo pueblo pequeño, ante tres mujeres que están solas, una está viuda, la otra está divorciada, y quienes fuimos hijos de padres divorciados en los 80, sabemos bien que no es como ahora, si antes era otra cosa. Sobre todo quienes han crecido en determinadas escuelas religiosas, con determinadas doctrinas, era muy difícil. Y esta película es de 1987 y retrata esa época de una manera perfecta. Hemos hablado muchas veces acá de magia, ¿no? La magia puede generar muchísimas cosas, invoca seres, invoca oscuridad, casi sin querer a veces. Cuanto más grande es la fuerza, más grandes son las chances de que ocurra. Y esta película trata también de esto, de cuidado con lo que deseas. Y está protagonizada por tres actrices de altísimo nivel. Por si no lo recuerdan, una es Cher, la otra es Michelle Pfeiffer, y la otra es Susan Sarandon. Y tienen esta capacidad, ¿no? Tienen esta capacidad de llamar, de invocar. La historia detrás del film dice que no fue fácil hacerla, ya que la primer bruja iba a ser Cher. Primero era Sarandon, ¿no? Después fue Cher. Fue todo un tema de egos, hubo una gran pelea. Fue complicado para filmar. Y se peleaba mucho el director con los productores, ¿no? Exactamente. Sarandon acepta que no sea la principal, para que no sea un problema legal más grande. Y se limita a un papel que le tocaba, que es importante, pero era menor, según ella. Pero hasta hoy en día es un problema importante que trascendió hasta hace poco, que fue el aniversario de la película. No se hablaban. Pero hubo un factor de unión en la película. Y fue Jack Nicholson, ¿no? El otro gran personaje, pieza clave de las brujas de Eastwick, que Jack Nicholson hace de Daryl Van Horn. Y es el demonio. No es un demonio, es el diablo. El diablo no se muestra como algo maligno, se va a mostrar como todo lo contrario, un seductor, un amable, que te va a entregar todo lo que necesites, te va a proteger, te va a dar seguridad, todo para conseguir lo que quiere. Algo a lo que no hace referencia, o al menos yo no encontré nada, es el fin de lo que él quiere en esta película, que nunca se lo toca. ¿Cuál es el fin de Jack Nicholson en las brujas de Eastwick? Tener un hijo, básicamente. Y el hijo es el anticristo. Ese es el lado oscuro que no se menciona en esta película. Hay un paralelo con la otra película que vamos a mencionar hoy, que es El abogado del diablo, que tenemos bastantes cosas para contar acerca de ella. Hay otros símbolos, como el número 3. Son 3 brujas, un aquelarre de 3. 3 es un número mágico, siempre lo sabemos, que puede ser usado para un lado o para el otro, como positivo o como negativo. A las 3 de la mañana, los que se despiertan a las 3 de la mañana, saben que algo está pasando. No me acuesto ya. Algo está pasando, zafaste. Pero la gente que se despierta a esa hora normalmente, sobre todo después de escucharme o escucharnos, saben que algo está pasando. Y como dijimos al principio, la bruja no es mala. Mala es la persona, negativa es la persona. Ella está en pleno contacto de lo natural. En esta película, donde estas 3 mujeres, que están solas y se juntan, son seducidas por este demonio, que sin querer invocan, hay muchos detalles muy interesantes, que inclusive están al principio. En una de las primeras escenas, ellas siempre se contaban los jueves, a tomar y a brindar y a charlar, cada vez que brindaban había relámpagos, había algo sucedía, que eso te daba indicio de lo que podías llegar a pasar. Son pequeñas pistas. Algo está sucediendo, la magia está sucediendo y no lo sabes. Hay otros detalles pequeños. Si las mirás, vas a ver que cuando están hablando por teléfono entre ellas, alguien va a entrar en la habitación y una de ellas lo dice. Va a entrar fulano. Y entra fulano. Y Darryl Van Horn, Jack Nicholson, un gran diablo, por así decirlo, tiene un juego de palabras. Van Horn es hijo de los cuernos. Horn es cuerno en inglés. George Miller tuvo su primer salida después de Mad Max con esta película, que puede verse como un manifiesto de empoderamiento femenino. Lo es en gran parte. O como una historia sobrenatural de mirada masculina que mantienen las mujeres en su lugar tradicional, lo cual yo no lo creo. Cuando la ves para mí, es todo lo contrario. Y esta mujer es Alexandra, que es Cher, una viuda de artista, madre de una hija adolescente, Suki, que es Michelle Pfeiffer, en un gran momento Michelle, está preciosa en la película, una madre soltera, abandonada, que tiene cinco hijos, es columnista de un periódico, y Shane, que es Susan Saran. Se juntan a hablar. Se juntan a... Como cualquiera se podría juntar, ¿no? Hablar de esto, de problemas, de la ciudad. Y se juntan a hablar de hombres. ¿Quién necesita a los hombres? O sea, estaría bueno que aparezca alguien que sea así, 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 así. Y el viento, o la magia, trae sin querer, a Darryl Van Horn, que es este demonio, que al principio, es inocente, y después se vuelve a tornar, muchísimo más oscuro. La película está basada en una novela, este, este, de Uddyk, donde cuenta que las mujeres son un aquelarre directamente, y son abrumadas, y se reúnen una vez por semana para tomar martinis, más o menos lo que refleja lo que hemos visto, este, pero de una diferente manera. Pero el tema es que Darryl cae, y la oscuridad empieza a sumergir a la ciudad, y una persona, una mujer, que está en ese lugar, en esa sociedad tan corrosiva, que suele ser cualquier sociedad donde la vivimos, empiezan a señalarlas con el dedo, empiezan a acusarlas, de que hacen esto, que hacen lo otro, y empiezan a tener visiones acerca de lo que puede llegar a suceder con el futuro, no solo del pueblo, sino que de la humanidad. Esta señora es protagonista de una escena que a mucha gente le da mucho asco, que es la que vomita los carozos de las cerezas. Esa escena es muy gráfica, es muy buena, y tiene algo que ver con la magia, porque la regurgitación de elementos tiene que ver con la magia negra. Como dijimos, la magia es negra o blanca, depende de cómo se practique. Estas mujeres, al convocar estas fuerzas de otro mundo, y al darse cuenta de que son capaces de hacer, cada vez que están juntas, se dan cuenta de que Darryl es una amenaza. Entonces empiezan a hacer un hechizo para que ellas desaparezcan, para que Darryl desaparezca de sus vidas, y todo se torna un caos. El tema es que ellas tres quedan embarazadas, y tienen un hijo con este demonio, que mirándolo de una manera más simple, y en la película lo toman de una manera muy simple, muy suave, no parece nada relevante, pero en realidad lo que estamos hablando es del nacimiento del anticristo, sí lo hemos visto en la profecía, lo hemos visto en el bebé de Rosemary, lo hemos visto en muchísimas películas que tratan de la unión de las brujas con el demonio, en escenas donde la danza del diablo se hace realidad. Si vos buscas antiguos textos de brujería, vas a ver que la danza del diablo está representada mediante una gráfica donde hay una especie de cabra y alrededor hay unas brujas, la cabra que aparece justamente en tu película de bruja favorita que es The Witch. Entonces, La Bruja de Eastwick es una comedia romántica, es romántica en cierto punto, es oscura en otro punto, es de terror en otro punto también, pero guarda de por sí un elemento de magia y de misticismo y de ocultismo muy heavy y está escondido, no lo ves, es divertida, pero está por ahí. Entonces, mírenla otra vez si la pueden ver porque la verdad que se van a llevar una grata sorpresa porque no vence, es una de esas películas que no vence. George Miller la verdad que hizo un laburo impresionante y vale la pena y es una de mis películas de brujas preferidas porque esa fue la consigna inicial, tratar de lo que era cuál era mi película de brujería preferida. Me gustan las oscuras, pero esta tiene una oscuridad que está por ahí dando vueltas. Pero la viste, ¿no? Sí, sí, más de una vela. Más de una vela, sí. Ahora te voy a hacer algunas preguntas. Decime. Bueno, no, porque vos dijiste que se rodó, ¿qué se rodó? en Rhode Island. La película habla de Rhode Island como el lugar donde se desarrolla la historia. No se rodó ahí. Porque justo encontraron una colectividad católica y tuvieron que firmarla en Massachusetts. Mira, es que es muy fuerte, es que lo que te decía también de la época, ¿no? Es decir, los 80 parecen, no son lejanos. Dice que era tan fuerte la película que las actrices generalmente estaban filmando y dejaban de filmar y lloraban. Este, porque estaban con una presión terrible. Sí. Es más, Michelle Fleifre declaró que fue una de las películas más difíciles que había hecho en su vida. Sí. Es cierto. Sobre todo también con el conflicto que había, ¿no? En un momento de los papeles, de los egos y son brillantes. La verdad que son brillantes y estamos escuchando el trailer. Las mujeres hermosas y nunca el poder que nunca se imaginaron. Y ahí está Jack Nicholson contando el nombre de la iglesia. No, es una película increíble. Realmente es una película fabulosa. Mírenla, es una de mis películas de brujería preferida, de bruja preferida, que tiene una, realmente un empoderamiento de la mujer muy bueno, muy sólido y maravilloso con tres mujeres que son icónicas dentro del cine, que la van a poder a las tres juntas. Es una especie de super banda y es muy divertida. Y es muy divertida. Es increíble la historia de las brujas porque según cuentan fueron las primeras científicas. O sea, las consideraron las primeras científicas. Claro. Es que el uso de elementos naturales para sanar sí, digamos, era medicina. Sí, o sea, no las condenaban porque eran feas ni nada por el estilo. Claro, no por nada, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y este es un gran, gran ejemplo. Y George Miller, bueno, agarró este libro y lo transformó en esta película que fue muy exitosa. Realmente fue muy exitosa más allá de todo el juicio que había alrededor. La película, insisto, trata del juicio de la sociedad. Es decir, todos hemos sido víctimas alguna vez de una manera u otra de juicios de la sociedad. Y en Salem pasó lo mismo. Es decir, gente fue enjuiciada y fue prendida a fuego. Sí. Entonces, más o menos hace un paralelo entre eso. Esa es nuestra primer película de terror de la noche, Las brujas de Eastwick. Es decir, tienen su bruja preferida, díganos, mándenos un mensaje en WhatsApp o un mensaje de texto si quieren al 221-419-4952 y participan por el boomerang de Batman que está buenísimo realmente. Después me queda decirte por qué a las mujeres le dicen brujas. Tengo miedo, pero antes de eso. 221-419-4952 en WhatsApp de la radio. Decirnos cuál es tu bruja preferida del cine. Te vas a ganar pastas del monumento pastas. Te vas a ganar una prenda espectacular, una orden de compra de Betula. Tenemos el... ¿Se escucha? Esto es un batibú merango. Muy, muy bueno, muy peligroso también. Así que lo vamos a entregar con una remerada del pacto copérnico. Participen, díganos. Gracias, Paco. ¿Cuál es su bruja preferida del cine? ¿Cuál es su bruja preferida del cine? La del 2016. La del 2016. La de The Witch. Exactamente. Sí, la mía es... Yo estoy entre las brujas estas de las brujas de Eastwick y me tira mucho la de Jane Dove, la de la autopsia de Jane Dove. Que no hace nada. Está acostada ahí pero me parece fascinante porque sin hacer nada te hace una película de terror increíble. La bruja esta del 2016, la chica que hace de bruja, creo que Hernán tuvo la oportunidad de conocerla. ¿En serio? Sí, sí. La conoció acá en Buenos Aires, no sé si en el Comic Con, ¿puede ser? Puede ser. Sí, me parece que la conoció ahí. Tengo que tener una charla con la bruja. ¿Preguntas por contar algo? Pregúntale. Sí, no, este... No, pienso por qué a las mujeres le dicen la bruja. ¿En serio? A ver, decime. Sí, porque hacen magia de nuestro tiempo con el dinero de lo comprado, con la salud de nuestros hijos, son maestras, enfermeras, amas de casa, cocineras, tacitas, consejeras financieras y de ahí todo lo que se te ocurra decirles. Pueden vivir a pesar de las hogueras que la vida les presenta a diario, pueden convertir en un gato o en una culebra a lo que se les ocurra. Especialmente esas rubias que nos miran y nos hacen una sonrisa. Tienen la telepatía adivinando nuestros pensamientos porque tienen la capacidad innata de hechizar al hombre que les gusta. Ah, y es un error, las mujeres no vuelan. ¿Sabes? La... La... Tenía miedo, Sí, sí, no pensaba que... No, esta... Sí, la famosa escoba, digamos, hace referencia al palo donde se revolvían todas estas hierbas mágicas que yo les recomiendo todos los miércoles que digan quemen esto, hagan esto, hagan aquello para protegerse. tenía dentro de todo una razón de protección. Entonces se la asociaba con una escoba, pero en realidad nada más lejos que eso. Bueno, nos llegaron unos mensajes. Buenas, buenas noches a todos del pacto, quisiera ganarme la remera del programa. Por supuesto, mi bruja favorita es la bruja de Blair, bien vos, otra de mis brujas favoritas. Sí. Absolutamente de acuerdo. A ver, ¿qué más tenemos por acá? La bruja de Sue Garramundi, Gonzalo 130, sí, la película de... Creo que es de la iglesia, ¿no? Sí, me parece que sí. Muy buena, también buena película de brujería. Buenísima. También, Diego, quiero las pastas hechizadas, la bruja moviendo la nariz hacia todos lados. Quiero las pastas y con salsa, por supuesto, con salsa. Sabrina, la bruja adolescente, me dice, Facu, gran bruja que ha sido traída de una manera... Es raro lo de Sabrina, porque lo que cuenta Sabrina no es joda. Cuando vos mirás Sabrina, la bruja adolescente, la de ahora, es tremendo lo que cuentan. Es decir, toda la invocación al Señor Oscuro, los símbolos. Es terrible. Es terrible en el sentido de que están hablando de cosas que son reales, que siempre es lo que tratamos de decir. Estamos hablando del cine de terror y el trasfondo real del cine de terror muchas veces es muy real, ¿no? Sí, sí. Y tocan cosas que vos decís luego con qué naturalidad y la verdad está muy bien hecha. Muy buen dato, Facu, es una de mis series favoritas. Sí, es lindo. Temporada nueva, Salem que no habla en la serie nueva de Netflix, pero en cualquier momento se pone a hablar, pero sí, también gran bruja, la bruja de Disney, ¿no? La bruja de Disney fueron las primeras brujas que hemos conocido, la de la manzana, la de la cenicienta, la de Blancanieves, la de la Bella Durmiente. Hay una del Mago de la Voz, creo, del año 1939, la bruja del Oeste, unas blancas, sí, hay una que, bueno, que trabaja una actriz que fue preferida mía, que era King Novak, que hay una cinta de 1958 que se llamaba Me enamoré de una bruja, con Gene Stewart y King Novak, hermosa, porque era romántica, viste, mezclaba un poco de todo. Y esa, bueno, ya la actriz me volaba a la cabeza. Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí, hay varias, viste. Ahora decime otra. Sí, Arde, Bruja Arde, de 1962, bueno, están las brujas de 1966, la estación de las brujas de 1973, Suspiria de 1977. Absolutamente. La, como es la maldición de las brujas de 1990. Sí. El retorno de las brujas de 1993. Hay una cantidad, ¿no? Sí, jóvenes y brujas. Jóvenes y brujas, claro, también una que estuvo más o menos en la época de Scream. Sí, de 1996. Que está bastante buena, no tuvo el éxito que a mí me hubiese gustado por la hora de la película, está bien hecha, está muy bien hecha y merecía un poco más, más pochoclera. Pero sí, todas estas películas pochocleras tienen detrás una especie de connotación que es bastante real. real en cuanto a que los conjuros son reales, los símbolos son reales. Y yo muchas veces diría que no lo intentan en su casa, porque realmente hay determinadas cosas que son bastante peligrosas, aún cuando lo estamos diciendo con música fang de fondo en un tono más alegre. Pero sí, hay cosas que no hay que hacer. Ahí está. Sí, hay una también, creo que es el Crisol de 1996. Sí, no hay muchísimas, hay un montón. Sí, sí. Pero estamos esperando sus mensajes. A ver, me recibo otro, Sandra Bullo con Nicole Kidman, no recuerdo el nombre, René Naif, la película, creo que era Conjuro de Amor, la película, si mal no recuerdo también, otra. Sí, me parece que sí. No me acuerdo bien, pero me parece. Habla de lo mismo, dice, yo trabajo con Ángeles Carla, es un mundo hermoso, sin duda que es un mundo hermoso, las brujas son maravillosas, la magia es maravillosa, la magia nos rodea y hay que hacerse cargo de eso, más allá de lo que te quieran vender. Así que, eso nos dice Carla. Después, a ver, tenemos otro mensaje, la bruja roja de Alicia, es de las maravillas, también, me encanta cuando dice corten la cabeza. También nos dice, Nico, el peluquero de San Carlos, nos dice, buen punto, acaba de nombrar la bruja de American Horror Story, Coven. Esa es una, yo no soy muy fanático de American Horror Story porque me rompió el corazón, pero Coven está muy bien hecha y son todas brujas, es una escuela de brujas y muchas de esas cosas, yo no quiero decir mucho, pero existen y están, es los aquelarras, están, yo los conozco, yo los he visto y no son lo que uno piensa, no son cosas oscuras, sino más bien son cosas de muchísima luz. Así que seguimos esperando sus mensajes al 221-419-49-52 en esta noche de bruja del pacto copérnico sin Hernán, con Raúl, con Sabri, con Facu, que está por ahí, con Pablito, que no sé dónde se metió y vamos a seguir a buscar la birra, seguro, y vamos a seguir buscando cuál es nuestra bruja preferida de la noche, a ver si hay alguna ganadora, va a haber unas cuantas ganadoras, pero vamos a seguir en esa búsqueda. En un rato vamos a hablar de un tema que yo amo con todo mi corazón, una de mis películas preferidas de la historia después del exorcista, que es El abogado del diablo. Espectacular. El abogado del diablo es una película increíble y lo que esconde El abogado del diablo o lo que está detrás de lo que se ve es aún más increíble. Así que eso en un ratito al regreso de esta canción en este pacto copérnico de Halloween. La culpa es como un saco de ladrillos. Lo único que tenés que hacer es dejarlo en el piso y para qué encargas todo ese montón de ladrillos. ¿Dios? ¿Es eso Dios? Déjame darte información de primera mano sobre Dios. A Dios le gusta mirar. Es un travieso. Piénsalo. Le da al hombre instintos. Le da un don extraordinario. ¿Y después qué es lo que hace? Y lo juro para su propia diversión para su propio teatro cósmico privado de chistes él coloca las reglas en oposición. Es la mayor broma de todos los tiempos. Mira pero no toques. Toca pero no pruebes. Prueba pero no traes. Y mientras estamos saltando de un pie a otro ¿el qué hace? Está ríéndose a carcajadas. El maldito enfermo es un tacaño es un sádico es un casero ausente. ¿A lavar eso? Nunca. Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo ¿eh? ¿Por qué no? He estado aquí abajo con la nariz en el suelo desde el principio. He proporcionado al hombre todas las sensaciones que ha buscado. Le he suministrado lo que ha querido y nunca lo he juzgado. ¿Por qué? Porque nunca lo rechacé a pesar de todas sus imperfecciones. Porque soy un fan del hombre. Soy un humanista y quizás el último humanista. ¿Quién en sus cabales? Kevin podría negar que el siglo XXI ha sido completamente mío. Todo él, Kevin. Todo mío. Estoy llegando a la cima. Es mi momento. Es nuestro momento. Te digo Déjame darles un poco de información sobre el Dios. Dios le gusta a ver. Él es un prankster. Pensé en eso. Él da el hombre instinto. Él da usted este extraordinario y luego ¿qué le hace? Él lo hace para su propio amistad, su propio privado cosmo gag reel. Él establece las reglas en oposición. Es la locura de todos los tiempos. Mira, pero no te atras. mira pero no toques. Toca pero no lo pruebes. Pruebalo pero no tragues. Es lo que dijimos hoy hace un ratito que es este discurso, este speech de La Boda del Diablo. para mí una de las óperas primas del cine de terror y de Al Pacino y de Ken Uribs. Al Pacino se pasa. Vamos a empezar con algunas líneas que tienen que escucharlas, se las voy a leer, que tienen que ver con La Boda del Diablo y que están escondidas de una manera detrás de la película. Es un texto que dice así ¿Es este el lugar? Dijo el arcángel caído. ¿Es esta la mansión que debemos cambiar por el cielo? ¿Esta triste oscuridad por la luz celeste? Sea puesto que el que ahora es soberano puede disponer y decidir lo que le parezca justo. Lo que más nos aleje de él será lo mejor que en igual razón él que sea elevado por medio de la fuerza contra sus ángeles y contra sus iguales. Adiós campos afortunados donde existe una felicidad eterna. Salud horrores, salud mundo infernal y tú profundo infierno recibe a tu nuevo Señor que llega a ti con un ánimo que no podrán cambiar el tiempo ni el lugar. El Espíritu lleva en sí mismo su propia morada y puede en sí mismo hacer un cielo del infierno un infierno del cielo. ¿Qué importa el sitio donde yo resida si soy siempre el mismo y el que debo ser? si lo soy todo aunque menor que aquel a quien el rayo ha hecho más grande. Aquí por lo menos estaremos libres. El Todopoderoso no ha formado este sitio para envidiárnoslo y no querrá por tanto arrojarnos de él. Aquí podemos reinar con seguridad y según mi parecer reinar es digno de ambición aunque sea en el infierno pues más vale reinar en el infierno que servir en el cielo. Esto que acabamos de leer que están escuchando es un extracto de un poema llamado Paradise Lost de un hombre llamado John Milton. El Paraíso Perdido es un poema narrativo de John Milton publicado en 1967 es un clásico de la literatura inglesa es un poema una apopeya acerca del tema bíblico de la caída de Adán y Eva y la obra trata sobre el problema del mal y el sufrimiento en el sentimiento de responder a la pregunta de por qué Dios un Dios bueno y todopoderoso decide permitir todo lo que ocurre. La obra comienza en el infierno descrito mediante referencias a las permanentes insatisfacciones y desesperación de sus habitantes desde donde Satán definido por el sufrimiento decide vengarse de Dios de forma indirecta esto a través de sus seres recién creados. Nosotros dijimos que esto era de John Milton ¿cómo se llama el diablo? El diablo Milton es el mismo nombre y viene de ahí de hecho esta frase esta esto que le retruca Kevin Lomax o sea Keanu Reeves le dice mejor reinar en el infierno antes que servir en el cielo nada está al azar en el abogado del diablo el aporte de Keanu es majestuoso absolutamente majestuoso este monólogo te deja si está medio flojo de papeles te deja pensando más de lo que deberías porque realmente tiene razón tiene todo el sentido es de 1997 esta película épica dirigida por Taylor Huckford quien dirigió otras maravillas como Ray que ganó el Oscar la vida de Ray Charles la reto al destino oh sol de medianoche un tipo que sabía lo que estaba haciendo y está basada en el libro del mismo nombre la novela homónima del escritor norteamericano Andrew Neiderman y cuenta esta historia ¿no? de este de este abogado que es muy bueno y que lidia todo el tiempo con un conflicto moral a diferencia de muchos entretenimientos paganos que no parecen tener un centro moral mientras explotan este si lo tiene es muy pequeño pero está ahí el diablo argumenta a medias es una mala persona habla de la lujuria de la avaricia de la ruptura y si tú decides actuar mal habrá consecuencias y eso es lo que este director te dice mira acá no es una lectura del espectador él dictamina que va a haber un castigo y lo hay realmente no hay mucha confianza en Dios en el diálogo que dice Milton Al Pacino en la abogada del diablo no se lo ve por ninguna parte de hecho teológicamente la película dice que Dios está ahí afuera pero que sufre un trastorno de déficit de atención y Milton brillante lo está guiando y seduciendo y absorbiendo en este estilo de vida a este joven Kevin Lomax que termina siendo su hijo y ahí está el paralelo que hablábamos al principio con la bruja de Giswick que de una manera más graciosa está hablando de un demonio que quiere tener a sus hijos Milton irradia carnalidad alegría lujuria desenfrenada en los precedes del mundo testosterona así sin parar muy poca conciencia muy seductor tanto para los hombres que quieren ser como él como para las mujeres que sucumben ante él y la película está estructurada también en cuestiones legales si se quiere y emocionales el primer tema legal es el gran caso Lomax una persona que es acusada de asesinar una persona muy poderosa en el que debe defender Lomax a un Emil perdón Kevin a un este magnate tipo Trump que está esterilizado por Craig Nelson acusado de asesinar a su esposa a su hijastro donde las huellas digitales del cliente están en la pistola y él sabe que el cliente es culpable y ahí está el quid moral de la película cuál es la responsabilidad profesional de un abogado hacia un cliente que él sabe que es culpable es un dilema que Kevin enfrenta dos veces y siempre se pone del lado de la profesionalidad y el director este director moralista Hackford lo condena por ello hoy no está Hernán lastima porque me hubiese gustado tener la visión de él acerca de que en el cine no hay que hacer juicios el juicio lo hace el espectador la película no te dice nada pero acá el director da un juicio puntual y dice bueno si haces esto te va a pasar esto no hay otra muy parecido a lo que le pasaba a Walter White en Breaking Bad Vince Gilgan era un tipo que necesitaba justicia o sea que todo lo que ibas a hacer iba a ser ajusticiado a la vez el matrimonio de Lomax se empieza a desmoronar con Marianne con la maravillosa Charlize Theron él se hunde en el trabajo y en esta tentación de todo lo que él soñó que estaba ahí y ella también sabe que lo está perdiendo y empiezan a sucederle cosas lo cual nos recuerda de cierta manera a Mia Farrow viviendo en el edificio de Dakota haciendo el bebé de arroz marí su salud y cordura comienzan a tambalearse su vulnerabilidad crece incluso cuando la carrera de su esposo está disparando otro conflicto ¿qué hago? ¿dejo que sea feliz? ¿que cumpla sus sueños mientras yo me derrumbo? es decir el abogado del diablo te lleva de este lado y del otro todo el tiempo sin parar y habla de la creencia del amor también el amor puede llegar a trascender este conflicto puede llegar a trascender al diablo quizás sí y es donde Kevin al final se trata de aferrar como si fuese un talismán en contra de este demonio está basado en un libro lo que sucede en la en la película es diferente a lo del libro spoiler alert por si van a leer la novela en la novela Kevin nunca se suicida en cambio logra matar al diablo y no es la primera vez que Keanu enfrenta el demonio de hecho se enfrentó para mí a dos de los mejores demonios del cine uno en esta película con Al Pacino majestuoso y la otra con Peter Stormi en Constantine de otra manera pero casi con la misma esencia ¿y qué es lo que lo salva? el sacrificio también factor común el sacrificio ante todo doy mi vida por la humanidad doy mi vida por alguien doy mi vida por la mujer que amo doy mi vida por lo que sea el sacrificio como salvación y el pecado favorito de Milton que al final termina venciendo de alguna manera es la vanidad dice que Ken Reeves pasó seis meses aprendiendo Kung Fu para ser Matrix y obviamente en este film sucedió algo similar antes de comenzar el rodaje pasó varios meses en Nueva York visitando estudios de abogados todos los días y así mismo Charlie Theron trabajó junto a un grupo de psiquiatras para interpretar a la perfección una persona que estaba esquizofrénica dice que Hackford el director él les daba la escena y decía jueguen ¿no? háganlo suyo que no se adaptaba mucho a los papeles entonces le costaba muchísimo romper eso y ser él entonces lo que vemos en la película es 100% él otro de los datos creepys si se quiere de la película es que el apartamento privado de Donald Trump fue utilizado durante el rodaje del film como el domicilio de Alex Kuling este cliente acusado de haber asesinado a su familia de sangre fría un Donald Trump que lo hemos revisitado la noche el viernes pasado en la zona muerta dice que la película se estrenó en el 97 el proyecto estaba en marcha desde el 94 Joel Schumacher iba a ser el encargado de dirigir el film y sus opciones para el papel de Kevin Lomax eran Brad Pitt Christian Slater o John Cusack pero cayó en Ken Reeves la peli toca todos los temas que tienen que ver con el uso de magia con oscuridad asociada al satanismo y te las muestra cuando Lomax tiene que defender un hombre que es acusado de matar a una cabra en un ritual también es otro tema el límite moral de la libertad de un culto y cualquiera de estas formas termina haciendo un hechizo este hombre Moyes al abogado defensor y siendo protegido por el pachino por el demonio un punto muy importante el diablo el diablo viaja en subte dice hay que ir siempre sin que te vean tenés que mantenerte pequeño en otra escena el mismo subte es increpado por un agresor y él le responde en español que el agresor está siendo engañado por su amigo en este momento en su casa así que utiliza el cuchillo de la manera correcta es una película que no pasa desapercibida de ninguna manera seguramente ahora que hablamos de ella muchos volveremos a verla habla de relaciones familiares de secretos familiares hay una escena donde Milton habla con Marianne ella le dice que lo único peor de no tener padres es tener un padre como el de ella y Milton responde con una pausa y le dice créeme que sé de lo que estás hablando hizo un puñetazo en la cara porque es una gran escena tras escena tras escena con un gran final y el discurso este que dijimos que tiene todo el sentido si vos escuchás el discurso de Milton que dijimos al principio de Al Pacino tiene razón en todo sentido tiene razón y hay un punto que es el mundo espiritual no mira el mundo físico mira lo emocional y lo anímico y ese es el origen del verdadero mal y es cierto la inducción la inducción a la acción porque estamos con libre albedrío cada uno hace lo que quiere yo te puedo inducir que es la tentación demoníaca es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo no lo sé quizás el tiempo nos da la respuesta tarde o temprano lo que sí sabemos es que no lo vamos a ver venir y quizás cuando lo veamos ya sea demasiado tarde lo que no podemos negar es lo que dice Al Pacino cuando dice que él es el dueño completamente del siglo XX y sin dudas el siglo XXI bueno mirá te quería contar algo sobre la película El abogado del diablo antes de empezar bueno la película es una mezcla es una película que mezcla el misterio con el género el género policíaco la presencia del diablo como una metáfora suprema del mal es importante es verdad la película lleva de la mano al espectador a conocer el caso y hacer sus propias deducciones este para descubrir al verdadero asesino y aportar una visión que apunta hacia lo filosófico y reflexivo con un final por sí sombrío si totalmente lo que hablamos del sacrificio si la figura es oscurísima y hay un tema que que tiene el abogado del diablo que tiene cierto paralelo con va a parecer una locura pero no lo es con sexto sentido ¿cuál es el paralelo con sexto sentido? es que vos en sexto sentido cuando la mirás no te das cuenta de que realmente Bruce Willis nunca habló con nadie excepto con el niño y en el abogado del diablo ocurre que John Milton nunca te dice que hagas nada él nunca te dice hace esto es decir Kevin Lomax le dice vos me hiciste hacer esto yo no te hice hacer nada yo te dije cuides a tu mujer yo te dije que por ahí podés perder el caso y es el concepto básico de la tentación donde te empujan a vos a tomar una decisión porque el libre albedrío existe y vos decidís vos decidís qué hacer y ahí está el gran punto el gran tema de la abogada del diablo en sí más allá de eso fíjate porque él decide defender a un asesino él decide para colmo es un abogado que no había perdido nunca un caso y no había perdido nunca era un joven con toda la proyección y él decide defender lo indefendible es decisión de él ¿alguien lo obligó? no le ofrecieron riqueza no la tentación de Cristo en el desierto si se quiere te ofrezco todo ¿qué querés? lo que quieras tener querés fama querés esto querés mujeres querés plata lo que sea lo vas a tener pero vos tenés que decidir y Kevin Lomax al final decide suicidarse ¿no? y arruina entre comillas todos los planes otro punto también que está bueno es que uno se fija siempre en los grandes pecados en los grandes fallos ¿no? y la verdad que nosotros caemos en lo simple y lo simple ¿cuál es? la venidad la venidad siempre nos puede por eso que está este final donde dice es mi pecado favorito pero bueno eso es el abogado del diablo volvemos bueno vamos a arrancar con una película de terror del 2019 dura una hora 38 es de Estados Unidos me la recomendaste vos de la mano de sus padres desesperado un niño de 11 años con una estarnia enfermedad llega a una clínica remota para someterse a un tratamiento experimental el aire el aire exactamente es una película me encantó me gustó muchísimo esta película está buena la película porque perdón estaba tragando es una película que yo llamo película efectiva no te lleva a escarbar mucho el mensaje psicológico sino que te da miedo y al final no lo esperás porque realmente no lo espera nadie te sorprende yo no lo imaginé que iba a agarrar para ese lado tiene que ver con lo que estamos hablando no vamos a spoiler pero tiene que ver con lo que estamos hablando está en Netflix está en Netflix exactamente y hay otra en Netflix que se llama Serpiente de Cascabel es de Estados Unidos es de este año dura una hora 25 es de cine independiente una mujer su hija agoniza y una mujer le ofrece salvarla pero el precio a pagar es muy alto y se agota el tiempo es una nena que va con la madre se bajan en un camino claro y lo pica una víbora y para que la nena seque ella lo lleva a una clínica y bueno ahí aparece alguien le dice te voy a salvar pero me debes un alma claro y ahí viene el tema que también conflicto moral otra vez si vos salvás a tu hijo pero tenés que matar a alguien claro que haces como lo haces si si la verdad que es una disyuntiva si es una gran disyuntiva la película va por ese lado y la verdad que en ese aspecto está buena si uno de los pequeños regalos que dio Netflix en este octubre paranormal digamos bueno después tenemos una miniserie esta está en sitios amigables que es la guerra de los mundos es una afición inglesa mirá yo vi el primer capítulo y me gustó yo digo bueno esto ya que de nuevo bueno sabemos cómo va a ser el final pero de nuevo digo no tiene nada pero sin embargo está muy bien hecha y me gustó muchísimo el primer capítulo los ingleses no fallan viste no no me gustó muchísimo mucho 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 bueno buenísimo a verla entonces si a mi me gustó mucho para los pibes acá hay una recontra por Choclera que está en Netflix también que se llama Academia Greenhouse ajá es la tercera temporada es un programa adolescente de Estados Unidos eh la escuela la escuela cuenta con dos cuerpos grupos académicos que deben competir entre ellos para conorarse campeones escolares encontrarán retos de todo tipo rivalidad hasta el amor viste hay asesinato en el medio género eh género y viene a ser como una especie de comedia porque tiene la mayoría de las cosas ha morido de chico viste pero en el medio hay crímenes viste es recontra por Choclera viste pero por ahí hay chicos que le gustan me quedo con la guerra de los mundos serie inglesa a mi me gustó a mi me gustó mucho está muy bien filmado los efectos especiales viste y Inglaterra no falla con lo que es serie en general es medio una garantía es una miniserie en sí de dos capítulos nada más pero dura como una hora y media cada uno hoy voy a terminar de verla pero me gustó mucho bueno después acá hay otra que se llama yo en inglés no lo domino Limentón quiere ser ciudad de Lima es un drama de Estados Unidos es de este año la primera temporada este drama sigue al personaje Lía una periodista de radio cuando empieza a investigar las más de 300 misteriosas desapariciones en un centro de neurociencia de Tennessee mira buenísimo me gustó vi algunos capítulos y me gustó genial a mirarla entonces sí y después está acá una francesa se llama Zona Blanchet es la segunda temporada es una pequeña ciudad sin recesión ni teléfono al borde de un bosque misterioso el número de habitantes va desmuñuyendo pero hay fuerte aumento de crimen este es una policía que sigue descubriendo cadáveres cada rato es misteriosa la noto un poco lenta viste pero no deja de ser media intrigante misterio garpa sí sí pero es media lenta pero bueno acá hay otra que se llama pisando fuerte es una comedia dama de crimen de 42 minutos desde Estados Unidos Dex es una inteligente investigadora de Portland y veterana del ejército con una personalidad fuerte Dex tiene una vida personal complicada es adicta al juego y una mala racha la dejan deuda que le cuesta pagar además la vida amorosa es bastante complicada me gusta la actriz de esta serie es una loca terrible me gusta es divertida hay que verla entonces y bueno no sé te dejo una última esta es la tercera temporada esta es muy interesante se llama mister mercedes mister mercedes stephen king stephen king muy buena no sé si vos la viste la vi vi las primeras dos temporadas si este bueno ahora está la tercera temporada es justo al amanecer hay una fábrica que hay un montón de gente esperando terrible para buscar trabajo y alguien los pasa por arriba y hay uno que le enfoca con todo con un un auto y mata ese o sea la premisa de este tipo es eso juntar gente y matar terrible gran 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 serie mister mercedes muy buena este nos recibimos un par de mensajes los quiero leer porque te saludan a vos que te aman perfectamente pepa nos dice ante la premisa de la bruja dice tratando de recordar una bruja memorable solo se me viene a la mente la curandera acusada de hechicería en de pit en de péndulo en el pozo del péndulo amé y amo mucho su personaje es el más vigente que nunca muy buenas noches rodri sabri y el sexy corredor en mascarado dice Raúl así que estás allá arriba explotando preguntarle que tomó no por favor si sos sensual este también Facu un abrazo enorme a Facu la bruja de Blair apoyo 100% a la bruja de Blair ni hablar Randy me pregunta si soy Marian por la serie de Netflix que hemos recomendado ojalá fuera Marian en helicóptero a mí no le gustó no sé porque Erlan tiene gusto refinado nosotros somos más de la tierra ojalá fuera Marian a mí me gustó Andy y Fer dice Angelica Houston Jokupokus y prácticamente magia con Nicole Kidman y Sandra Bullock también si entran dentro de lo que son nuestras brujas de esta noche Cristian también gracias Cristian le gustó el relato del abogado del diablo nos quedamos cortos porque hay muchísimo más para hablar del abogado del diablo pero vamos a escuchar una canción gran versión gran versión que un día escuché yo amo los covers amo los buenos covers de las buenas canciones El Camino del Héroe 419-49-52 por la premisa de hoy ¿cuál es tu bruja favorita del cine? me acaban de mandar un mensaje y la verdad que realmente es una cosa que no me había acordado y agradezco que me lo hayan enviado mi bruja favorita la atormentada y hermosísima Vanessa Ives de Penny Dreadful saludo Sabrina Rodrigo el corredor desde la agitada La Paz Felicidad de los Santos Difuntos le mandamos un beso gigantesco y muchas gracias por este gran recuerdo realmente en Penny Dreadful no recuerdo el nombre de la actriz Hernán me estaría cargando en este momento pero sí Vanessa Ives es un personaje increíble una gran serie que nunca debió terminar así que muchísimas gracias por el mensaje bueno y ya que tenemos esta cortina y estamos hablando de Halloween yo recibí bastantes re-consultas acerca de lo que ocurre en la noche de anoche en realidad ¿qué es lo que pasa en Halloween? en Halloween lo que ocurre es que el velo desaparece el velo que nos separa de los muertos arranca el año nuevo celta ellos dividían el año en dos mitades una mitad luminosa y otra oscura y este Sun Mine o Sowing que también se le dice que es la precursora del Halloween en los All Hallows Eaps es decir el día de todos los santos esta es la víspera del día de todos los santos el Halloween representa el inicio de una mitad oscura se celebraba con hogueras el festival de la cosecha marcaba la diferencia entre la vida y la muerte los días más cortos las noches más largas la época de oscuridad de refugio la muerte se echaba se marcaba este paso de la luz a la oscuridad donde este velo se volvía permeable y flexible y los espíritus de los muertos podían vagar por nuestra realidad no solo ellos sino que también seres de otras realidades podían pasar a nuestro espacio entonces estaba este cruce no podíamos ir para el otro lado mucha gente se perdía hay historias que hablan de personas que se han perdido así como estos muertos que aparecen entre los vivos los celtas pensaron que la presencia de los espíritus de otro mundo facilitaba que los druidas o sacerdotes celtas hicieran predicciones sobre todo para el futuro para un pueblo completamente dependiente del mundo natural estas profecías fueron una fuente importantísima de comodidad y dirección durante el largo y oscuro invierno entonces esto es el 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 más allá de esta tradición que mucha gente se enoja y yo yo estoy muy medio en contra de los días que se utilizan para para generar ganancias en general pero me parece que es un buen momento para 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 saber que que existe la trascendencia que la vida existe después de de la vida no la muerte no es el fin sino que va mucho más allá y este momento donde los muertos caminan entre nosotros es válido tenerlo en cuenta porque te puede cambiar y te puede enseñar a vivir sin miedo que es para mi lo más importante de todo y es lo que tratamos siempre de pregonar de cierta manera cuando tenemos un caso de fantasmas en lo normal es paranormal con el gallito si te da miedo existe este mundo invisible pero también es señal de que hay vida después de la muerte y eso es lo más importante de todos todo esto nació en Europa no si porque claro los celtas residían en zonas de Francia en zonas de España en Escocia Inglaterra donde está Stonehenge y viene de ahí no y después bueno con con los la gente que se vino para nuestro continente sobre todo en el hemisferio norte Estados Unidos y ellos recibieron estas costumbres de hecho la mayoría de las festividades llamadas paganas fueron tapadas por las festividades católicas es decir hay un tema muy importante con esto la religión necesita de la espiritualidad pero la espiritualidad no necesita de la religión esto va más allá de la religión esto es espíritu puro y esto se lo va a tener muy presente no es para decir bueno no es para denigrarlos hay gente de todos los tipos hay gente maravillosa en todos lados sean o no de una religión o de otra pero tengan presente esto la religión si necesita de la espiritualidad pero la espiritualidad no y acá estamos hablando de esto de espiritualidad de trascendencia de la vida del espíritu muchísimo más allá de lo que creemos ahora lo que no entiendo es por qué se critica tanto acá es como que copiamos todo lo que viene desde Norteamérica yo digo bueno critican esto y usan todo vaquero bueno pero acá nosotros somos criticones digamos nos encanta criticar lo que sea por un lado lo entiendo por otro lado hay que relajarse un poco tampoco estás copiando una festividad norteamericana estás copiando si querés o estás rememorando algo que tiene miles de años porque tiene miles de años este tipo de celebración disfrazada como sea puede llegar a ser muy divertida así que yo me quedo con eso con la diversión y con la celebración del Día de los Muertos voy a contar una cosa yo un día de los muertos la vi a mi mamá en mi casa mi mamá murió en 2010 así que se la dejo a esa tómenla como quieran eso yo lo viví saben que jamás jugaría con algo así hay algo de real hay mucho más de real en todo lo que estamos viendo vos sabés que yo tengo una amiga que el otro día me contaba viste que ella va a hacer este ejercicios viste y como es y hay momentos cuando se relaja en la casa viste es como que ve al marido que hace 30 años que murió viste que ve al marido jugando con los netos es que están están siempre dice pero los veo los veo los veo ahí yo dice cuando nos desconectamos del mundo de los sentidos vemos lo que el mundo de los sentidos no te deja ver y eso es algo que nos ocurriría a todos si lo haríamos y no hay no hay que tener miedo no va a por otro lado ella viste va a hacer relajación creo que le hacen cerrar los ojos viste y ella me contaba y solo otro día vamos a vamos a hacer un programa un día que hablemos más o menos de eso de de lo bueno y de lo peligroso que ya una vez lo hicimos con Insidio pero vamos a hacerlo otra vez pero bueno Halloween es eso es este momento que la verdad que yo no te digo que lo celebro pero lo respeto muchísimo y estamos en noviembre de 2019 arrancó la era de Blade Runner ¿se acuerdan de Blade Runner? de Ridley Scott bueno arrancaba en 2019 con los Nexus que se despertaban hoy estamos en esa época hay algunas cosas que ocurrieron otras cosas que todavía no ocurrieron pero este había una emergencia climática en ese momento había inteligencia artificial coches autónomos estamos al gordo del futuro es como que estamos el futuro está llegando como diría el indio el futuro llegó hace rato y no te diría que hace rato pero está asomándose pero bueno esas son las cosas que queríamos comentar acerca de Halloween tengo un par de una recomendación el este Ladaland de Tailandia miren Ladaland de Tailandia película de terror muy buena que trata de un barrio embrujado ¿qué pasaría si vos vivís en un barrio tan embrujado y toda la gente empieza a morirse? yo debo estar en uno de esos yo estuve en uno a mí nadie me da pelota yo estuve en uno donde la gente dice esto es real cierto yo vivía en un barrio donde la gente se empezó a morir una al lado de la otra por causas naturales por diferentes enfermedades y fue tremendo y me tocó muy de cerca Ladaland es una película de 2011 está irlandesa ¿dónde la encontramos? es por ahí ah sí este buscala en el universo está dirigida por un tipo que se llama Sofon Sackdapitz es un tipo cine itailandés muy bueno que nos dejó en su momento Shooter mírenla porque está muy buena es una buena opción para salir un poquito de lo que estamos acostumbrados pero bueno estamos llegando al final de esta noche de Halloween del pacto copérnico muy musical y con muy oscura por momentos el boomerang tiene dueño quiero avisarles que Diego si estás por ahí Diego 626 te ganaste el gratis boomerang por favor no hagas ningún tipo de daño es filoso este Analia 326 te ganaste la orden de de compra de Betula y Sergio te ganaste las pastas con la salsa con todo para pasar un domingo fabuloso todavía tenemos un poquito de minutos ¿no? estamos llegando al final querido Raúl gracias por tu compañía gracias por estar aquí no sé que te pudiera haber ayudado pero bueno fue un placer no pasó la policía sí no ya pasó ya pasó ¿te pasó? no ya le voy a ganar poco de asalto ya tranquilo y bueno le quería mandar un beso un abrazo grande de Hernán que está cerca del mar que vuelva tranquilo lo quiero mucho es una persona fundamental en mi vida así que Hernán te mando un beso gigantesco te adoro vení pronto descansá recuperate se ve fantasmas saca fotos y nosotros estamos volviendo guerra que viene el otro no lo sabemos en un nuevo episodio de terror quizás de este pacto copérnico suerte mañana no va a hacer falta a ver si una vez se nos da suerte noche bruja ya pasó por ahí quien te dice se quedó alguna bruja en el bosque vamos a ver que pasa en el bosque en el bosque embrujado gracias Sabri gracias Facu querido gracias Pablín un beso grande para todos los que participaron feliz noche de brujas un feliz primero de noviembre me voy con tu predicción de que ganamos así que no callate no digas eso no no ahora tengo que pasarle algunas amigas mías que me preguntarle a ver como salimos si supiera eso vendrían a trabajar en helicóptero un beso muy grande nos vemos muy pronto esto ha sido el pacto copérnico lo que sea